Cuando llega Germán Leguía a su casa, apaga el televisión y dice ¡Dejen de ver al Tigrillo y a Puchungo, yañas que ya me tienen cansado! ¡Con Gustavo Peralta ya estoy hasta acá! No, de ninguna manera. Germán, amante del fútbol y la pelota, le vamos a hacer unas cuantas preguntas de Universitario Deportes, por supuesto, para eso está Gustavisto, Puchungo, pero yo, después del saludo y darle la bienvenida a Germán Leguía, le voy a preguntar de arranque, así en frío, Germán, ¿cómo puede haber un fútbol profesional con la U y sin alianza para el 2021? ¿Cómo te va, Germán? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Después de tiempo. Y ahí, no, sí, va a ser duro, ¿no? El campeonato va a ser sin alianza, es cierto, ¿no? Nosotros que hemos estado ahí con Puchunguito en los clásicos, eran los mejores partidos, eran para los que más se preparaba, se preparaba tanto alianza como la U, y vamos a ser francos, los estadios más llenos y que más audiencia tenía, son los clásicos, ¿no? Eso lo sabe todo, va a ser bien difícil, ¿no? Yo no he visto, ya habló de hace años, pero fue una época en que todavía el fútbol no era profesional como es ahora y va a ser duro, igual para la televisión, para las radios, para todo el mundo creo que va a ser duro y hay que ver también la economía porque yo creo que de todas maneras no se va a pagar tanto, ¿no? Porque si se paga, si vamos a ser francos, por dos o tres clásicos que puede haber en un campeonato, ¿no? Germán, te tocó en alguna ocasión estar en un partido definitorio municipal, cienciano, si es que no me equivoco, para que Múnich continúe la categoría. Es más, tú conviertes el tanto, si es que la memoria no me falla. Bueno, ¿qué le pasó a Alianza? ¿No se percató a tiempo? ¿No enrumbaron en el momento oportuno? ¿Se confiaron? ¿Qué crees que pudo pasar en Alianza? Bueno, lo que pasó en Múnich fue todos los problemas que tuvimos, ¿no? Nosotros decíamos a veces que Múnich, por decirte, tú perdías el domingo y el lunes había un jugador nuevo, ¿no? Contratado, o sea, así era, ¿no? Normalmente cuando son gente que no es un club, que tiene, como decíamos, un presidente, ¿no? Que es así, a veces se emociona el dirigente, como lo pasaba nosotros en Múnich, y decía, po, chamar, que estamos perdiendo. No, pero yo tengo un jugador buenísimo. Ya, tráelo. Y al día, el lunes estaba entrenando y de repente jugaba el domingo, ¿no? Eso era el resorden que tuvo un municipal en esa época. Y yo creo que le pasó a Alianza lo mismo, ¿no? Yo vi contrataciones que, no sé, no las tenía en Alianza, ¿no? Yo no sabía en qué criterio, y sin estar el entrenador, se hacía esas contrataciones, ¿no? Porque Salas llegó después de contratar esos jugadores. Y vi que contrataron, por decirte, vamos a decir, un montón de mediocampistas, sacaron gente que venía ya en Alianza, tenía alguna forma de jugar, aunque no era la de Alianza, que fue ya diferente, pero tenía una forma de jugar. En cambio acá trae jugadores nuevos, completamente diferentes, porque ya le dijo alguien, muy cierto. Yo no quiero tener un montón de jugadores llamados buenos, y no quiero tener un equipo que funcione como yo juego, ¿no? No, ahí había técnicos rápidos, luchadores, entonces fue una mezcla que no iba a dar, y eso lo que empieza mal, termina mal. Alianza, Alianza termina siendo el encarnizado rival de Universitario, pero que, por supuesto, lo va a extrañar para la temporada 2021. Gustavo Puchungo. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Efe, mi Puchunguito, qué gusto. Maestro, qué gusto, qué gusto escucharlo, maestro, tanto recuerdo. Bueno, sabiendo usted de la calidad, lo crack que siempre es, ¿qué jugador del campeonato le agrada ver? ¿Qué jugador del campeonato le agrada ver? Primeramente, todo eso es franco, Puchunguito, el campeonato es lo más malo que he visto en mi vida. O sea, realmente veía el fútbol y primeramente no lo entiendo hasta ahora, hasta ahora no sé quién campeona y quién no, ¿no? De repente termina bajando, este, ¿cómo se llama? Yacucho, no sé. La verdad que no entiendo el campeonato. Yo creo que va en contra para que los jugadores se puedan desenvolver mejor, ¿no? Yo creo que el mejor equipo, sin ser por eso, fue la U, ¿no? De Gregorio, ¿no? Yo creo que ese equipo de Gregorio, que Alfageno volvió por el fútbol que yo no conocía, creo que llegó un momento a estar en un buen nivel, ¿no? Chávez, el que regresó a la U, ahí parece un jugador fuera de serie, si se da cuenta, puede estar en la selección, ¿no? Entonces, y Quintero creo que la regularidad, Dos Santos en el lar, creo que es un delantero que está fuera de órbita en este campeonato, ¿no? Creo que no es porque sea de la U, pero creo que esos eran, la U creo que fue el mejor equipo de toda la primera rueda, hasta que hicieron caso al comiso y se vino abajo la U, ¿no? Lo que dejó Gregorio, creo que fue lo mejor que tuvo la U, ¿no? Germán, Gustavo Peralta te saluda. ¿Cómo estás, Germán? Primero, mañana quién, Ayacucho o Cristal, y después, ¿la U la tiene segura para ti entre cualquiera de los dos, o no? ¿O crees que lo va a perder la U? ¿Qué sientes? Dame un minuto para tirar la moneda y te contesto. Este, después de lo que vi que Ayacucho le ganó por final, y lo que vi el otro día que Ayacucho tuvo para empatarle, es bien, es difícil, ¿no? Cristal debería, tranquilamente, pasar por encima de Ayacucho, vamos a ser francos, si fuera partido en Ayacucho, te podría decir, pucha, es el 1-1, ¿no? Como nos pasamos nosotros con el Sintián, nos ganamos acá y perdimos allá por las horas, el frío y todo. Pero está jugando en VIM. O sea, Cristal debería haber pasado tranquilamente, yo lo respeto mucho a Roberto Mosquera, pero tendría que haber pasado tranquilamente por Ayacucho, y sería un rival mucho más difícil, sin menospreciar Ayacucho, sería un rival mucho más difícil para la U, Cristal, ¿no? Pero este Cristal no lo veo de rival para la U, ¿no? Yo creo que si pasa el Cristal, la U va a campeonar. Si pasa Ayacucho, más, ¿no? Porque Ayacucho, aparte de no tener la categoría que tiene Cristal, va a llegar muerto. José Franco tiene un equipo cortísimo, ¿no? O sea, tiene 11 o 12 jugadores, y ahí nomás se bate con esos 12 jugadores. Entonces, después de estos tres partidos, y fuera de que la U, como te digo, mejor plantado, ¿no es cierto? Así como jugaba en el campeonato anterior, se la tiene que llevar tranquilo. Germán, ¿me pareció o tú acabas de señalar que Comiso ha sido contraproducente para la U este año? Bueno, tú date cuenta, cuando usó el equipo de Gregorio, estaba tranquilo. Comiso quiso hacer sus movimientos, sentar a Ruti, a Dos Santos, por ahí así, una mezcolanza lo puso a corso del lateral izquierdo, hizo los quinteros, no sé de qué jugaba, joder tampoco, quiso hacer sus prácticas y le salió. O sea, según tú, Comiso experimentó y lo dejó en peligro de perder la disputa del título. Sí, claro. Me imagino que todos los partidos que perdió, y como te digo, Carlos Alberto, han jugado en Lima, han perdido con equipos que están jugando en Lima. En Lima, para ellos les cuesta un montón haber venido de afuera, estar acá concentrado, no sé si en su casa o durmiendo dónde, la U teniendo concentración, teniendo todo ese plantel que tiene, tuvo que haber campeonado en las dos ruedas tranquilamente. ¿Y qué cosa crees que necesita Germán para la siguiente temporada universitaria, entendiendo que va a estar un poquitito más holgado que el año anterior? Yo creo que lo que necesita es un buen entrenador y después mejores contrataciones, ¿no? Yo creo que la U tiene, además tiene ahí, tiene ahí, yo sé lo que te digo, tiene que darle oportunidad nomás a unos cuantos chicos que tiene ahí. Tiene ahí unos muy buenos jugadores que debió aprovecharlos de repente para la segunda vuelta. Carpio, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Carpio, ¿no, Germán, por ejemplo? Sí, claro, Carpio. Hay varios, varios que yo fui, cuando estuve en enero, febrero, el poco tiempo que estuve, y entró la pandemia, fui a ver varios partidos de ahí, de equipos de chilinos y todo, y tenían muy buenos jugadores. Ahora, ¿en qué onda ves Alianza Lima con este pensamiento de hacer un cambio de técnico y darle más oportunidad a los jugadores formados en Universitario Deportes? ¿Siempre con el compromiso de buscar el título o de repente hacer un, ir armando un equipo para un, dentro de un par de años? Yo te digo, mira, para el Campeonato Nacional, tú pones a unos cuantos chicos, lo hicimos, lo hizo Chemo en su época con Raúl Ruiz, con Polo, con Greja Flores, bueno, llegó Trauco, y mira tú, voló y después con Roberto igual. No, son jugadores que tienen para jugar tranquilamente en primera en este campeonato y pasar tranquilamente y darse ínteros. Lo hizo la U, como te digo, Alianza en una época que hace tiempo no la repite. Cristal también tuvo un momento, acuérdate como apareció el Chorrillano, aparecieron de ese equipo de Solano, todos, te lo hizo decir Oblita, por eso te digo, y hay para barrer tranquilamente y llegar mucho más lejos y tener un equipo más joven. Los equipos de ahora, tú tienes el ejemplo, creo que fue el Ajax, que le hizo la vida imposible a todos los grandes, ¿no? Hubieron varios equipos holandeses que le han hecho la vida imposible a los grandes con chicos de 19, 20, 21 años. Así de antes, no puede ser que ahora no sea igual, ¿no? Germán, una última de mi parte. Yo sé que tú tienes una extraordinaria relación con César Cueto, con Guillermo La Rosa, con el que siempre conversas. ¿Has tenido oportunidad de hablar en las últimas horas, en los últimos días, con ellos? Sí, claro, dolidos, ¿no? Me compare Guillermo, más con Guillermo porque César Párez en Piura y en tu saquenosa celular. Todo cuando viene a Lima hablamos, y si los dos, no sabes cómo están, esos aman la alianza. Yo no entiendo cómo César Cueto no está ahí, pongámoslo. Es increíble. En la época de César Cueto estuvo trabajando ahí, pucha, el equipo comenzó a caminar y varios dijeron que gracias al maestro, claro, es un ejemplo, tú lo ves tocar la pelota y es una delicia. Entonces, no entiendo esas cosas de los clubes. Yo les digo, para manejar un equipo de fútbol necesitas un futbolista de todas maneras. Lo ha demostrado la selección con Juan Carlos Zoblitas y mira cómo se llega con Garek y mira el equipo. Lo han demostrado en otras oportunidades, en varios equipos lo han demostrado con Gustavo de los futbolistas. Pero parece que no, acá te pone gente pues que, no sé si dan matemáticos, químicos o alpinistas. Entonces, yo creo que Zapatero es su zapato, ¿no? Germán, tú, te quiero regresar un poco a la U rapidito nada más. Tú tienes muy buena información y comunicación, entiendo, porque has estado siendo parte de la anterior administración. ¿Tienes información si los tres uruguayos Urruti, Alonso y Dos Santos, en este caso que ya sabemos los dos santos, pero se quedan en la U, se van, ¿qué te han dicho? ¿Qué sabes? Mira, ahorita hay una incertidumbre terrible. con la administradora, ¿no? Sabemos que la maneja Grenco, entonces hay una, es terrible, ¿no? Todos están diciendo, sí, que está el otro, pero por lo que sé, no están muy contentos ni con el entrenador, porque habló peces de ellos, del empresario, que el entrenador anterior era su empresario, y a él le gusta traer sus jugadores, vamos, Franco, comiso, la vez pasada, acuérdate, trajo sus jugadores extranjeros, ya sabemos con quién está amarrado, entonces, por ahí, cuidado que, que él mismo va a pedir que lo saque y traer otros, ¿no? Así que eso te lo digo así, sabiendo cómo es. Germán, ¿y te lanzas al Congreso de verdad, como dicen? Sí, 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 me lanzo con César Acuña, y a la próxima semana debo estar ya definiendo cosas y, y bueno, y saliendo, ¿no? Vamos por el deporte. ¿Has pedido el número 10, Germán? No, pedí la 12, porque tú sabes que uno, a la U, la 12 es la hinchada, ¿no? Ya. Entonces, siempre estoy, siempre nos hemos identificado con, igual que Puchunguito, con la hinchada de la U. Pero, pero, a ver, Puchungo fue tu suplente, o sea, ¿podría ser accesitario tuyo? ¿Lo pones en la lista también a Puchungo? Mira, yo voy a hablar, yo voy a jalar a, a, a personas como Puchunguito, que fue de serie, no solo como Fuglito, sino como persona, no, ¿cómo no voy a confiar en ellos? Los tuve, los tuve, y ahí hay otro ejemplo de jugadores que salieron en chiquillos, y ese fue un equipazo que se formó en la U, y tuve la suerte de llegar y jugar con Roberto Martínez, con Puchunguito, con el Puma, con Balán, con todos ellos, entonces, y la U tiene canteras, la verdad Puchunguito te lo puede decir mucho, porque fue un equipo que tenía 16 años, creo, cuando yo llegué tenía 16 años, Puchunguito. Dice que tú no lo dejabas entrar, que tú lo opacabas, dice. No, 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 yo siempre le dije, él lo puede decir igual que a, que a Chemo, a todos, le dije que eran, eran jugadores que hubieran clasificado un lugar tranquilamente si se hubieran llevado bien las cosas en el Perú, ¿no? Maestro, esas zapatillas a María de los Fulbitos, ¿ya fueron? Se fue, mira, como cuando entré a la U, ya me dieron otras, ¿no? Y esas zapatillas se fueron caminando al mar y se tiraron solas. Esa me la regaló el Puma, pero fue un, un tema de que, yo regalé sus primeros zapatos de fútbol del Puma cuando llegó a la U, y yo ya no usaba zapatos de fútbol y las zapatillas que conseguían no me gustaban, y el Puma me regaló estas, esas selladoras, espectacular, pues era un guante, ¿no? pucha, que era duro dejarla, ¿no? Todo el mundo me decía, pues, que parecía que le hacía publicidad a la Municipalidad de Lima, porque era María. Germán, 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 pregunta para político, ¿qué prometes si vas a llegar al Congreso? Ahí está. Yo, educación y deporte, tú sabes, Garzaberto, todo va por ahí, en los colegios, hay que hacer un montón de colegios si se con infraestructura para deporte. Tú has pasado, tú más, tú has hecho educación física, has jugado fútbol, has jugado básquet, has hecho atletismo, todo eso hacía un atleta y hacía que todos los chicos que están en el colegio fueran mucho más contentos. Nosotros hemos vivido eso, los campeonatos intelectuales, claro, pero si los campeonatos, estadio lleno, no de fútbol, básquet, natación, todo, 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 atletismo, todo eso, yo he hecho salto alto, salto largo, o sea, no entiendo por qué ya no hay eso en los colegios, ¿no? ¿Y es verdad que quieren eliminar el tema de las administraciones temporales, concursales, y que vuelvan a los socios los clubes? ¿Es una idea que tienes? La idea es, tú sabes, lo de Grenco, ¿no? Sacarlo, buscar gente que lo haga bien, pero hacer una directiva donde ya no los socios escojan a un presidente porque ya habíamos visto lo que ha pasado, ¿no? Hay veces alguien ofrece igualito como para un país, para un club, que va a hacer esto, va a hacer otro, y los socios votan por él y te lo tienes que bancar tres, cuatro años y te termina haciendo lo que va a pasar con el club, ¿no? Entonces, no es así, creo que hay que buscarle una forma al club, ¿no? Y creo que a todos, de que tenga un gerente, un gerente general, ¿no? Que sea responsable de todo lo que haga en el club, ¿no? Germán, bueno, entiendo que más allá de tu identificación como universitario, la ausencia de alianza te genera dolor, ¿no es cierto? Claro, en el campeonato. El respeto que le tuve a muchos y yo he sido amigo de Perico León, imagínate, jugó conmigo en el mundo, y el respeto a Don Pedro, al mismo Pitín Fegarra, he tenido amigos ahí como César Cueto, José Velázquez, Jaimito Huarte, Guillermo La Rosa, dirigentes también que hemos estado en el Mundial o en Copas Américas con el Beco Espantoso, imagínate la amistad que tenemos con el Beco Espantoso, con muchos dirigentes de ahí, con lo que tengo ahora con César Torres, con el mismo Fernando Fara, todo, respeto mucho a la gente de Alianza también, yo me encuentro con gente de Alianza y te saluda con un respeto espectacular, a Pucho también le debe pasar lo mismo, entonces, sí, 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 por algo lo decían los compadres, yo no sé quién le quitó ese famoso nombre de los compadres, ¿no? bueno, con la cazaquía número 12 o con el número 12 hasta el momento, Germán leía entonces candidato para el partido de don César Acuña, ¿no es cierto? Claro, así es, APP, listo, Germán, un abrazo, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos aquí en Pebeo Campeonísimo, a ti, a ti, a Gustavo, a Pucho, gracias Germán, un gustazo, qué alegría que estés ahí, nada, cuando quieran, acá estamos para hablar del fútbol, un abrazo, perfecto, muchísimas gracias, Germán Leguía aquí en Pebeo Campeonísimo por Pebeo Radio, los 91.9 FM, la radio con fe y por supuesto en Viva TV, ya sabes que estamos en el canal 38 de Movistar, en el canal 11 de Claro TV y también de Cable más y en el 91 de Vez Cable, ¿sabes qué significa hacer la diferencia es haber subido cuatro posiciones en el ranking de las mejores universidades 2020 de América? Es tener más de 100 oportunidades de estudiar en el extranjero gracias a los diferentes convenios internacionales, es haber licenciado 12 campus a nivel nacional en el 2019 para llevar la educación de calidad a más peruanos, Universidad César Vallejo licenciada por SUNEDU para que pueda salir adelante, examen de admisión el 20 de diciembre vamos a hacer una pausa para regresar aquí en PBO campeonísima junto a Puchungo junto a Gustavo junto a Gustavo y también ¿cuál es el nombre de la casa de tatuajes? arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio confe los astros que serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones ¿Qué es Facilote? No, eso no ¿Entonces? No, tampoco ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote sin inicial y 12 meses sin intereses Comprar tu lote ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil